¡Hola chicos y chicas de Creative Art! ¿Cómo están? Yo como siempre espero que muy 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 pero muy bien El día de hoy espero no escuchen ningún otro ruido Pero es que aquí hace mucho calor entonces prendí un ventilador Porque si no me voy a asar Pero confío en que no se registre tanto el sonido del ventilador en el video Y si no, lo siento Ya veré qué hago después, no tengo otro lugar donde grabar ahorita El día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a estar haciendo la reseña Probando una paleta de la marca de Perplex Que se ha vuelto bastante famosa Que por lo que he visto han salido bastante bien sus productos Principalmente las paletas de sombras Y es que yo Soy muy inmensa ¿Por qué? Tengo más de una paleta de Perplex Sin embargo, la que vamos a estar probando hoy Es la que se lanzó más recientemente Creo que se lanzaron dos Yo voy a probar la que son los tonos moraditos Porque me encantó Se me hace lo más bonito Y si vieron el último haul que les hice Que si no lo han visto se los dejaré por aquí Les mostré esa paleta Y hoy toca probarla Ya sé, estoy vestida igual que en ese video del haul Pero es que se me hizo de lo más bonito La playerita morada Las sombras moradas Así que decidí repetirlo No importa Por eso el día de hoy vamos a estar probando esta paleta Les voy a mostrar los empaques de cerca Los swatches Espero que sí me salgan bien Y vamos a hacer un look de ojos Que espero quede bastante bonito ¿Ya lo habrán visto? Para propósitos de no hacer tan aburrido este video Ya me maquillé desde antes Es decir, apliqué la base El contorno El rubor El iluminador Correctores Ya todo listo Simplemente para abrir la paleta Verlas juntos Y probarla Me emociona No saben cuánto me emociona a mí este tipo de videos Y porque es que el morado es de mis colores favoritos Entonces Ya La paletita viene en este empaque de aquí de burbujitas La voy a sacar Y básicamente es así Me encanta el nombre Se llama Cyberchic No, no Bueno, sí Pero se llama Cyberchic La pronunciación es Cyber Es lo más fácil del mundo Pero no sé por qué a mí se me olvidó en ese momento Tiene como estas imágenes Como de antes Como con pixeles No sé Se ven como muy De computadora Y bueno, por la parte de atrás Tiene esto Dice Rebot, Reload and Repeat Y me encanta Aquí tienen como unos códigos Que forman una carita súper bonita ¡Oh, qué bonito! Y nada Les enseñaré el empaque de cerquita Ahorita lo estarán viendo Para que aparecen de mejor forma Todos los detalles que les digo La parte de Cyberchic Tiene como en tercera dimensión Las letras Y alrededor tiene un brillito muy bonito Que a mí eso me encanta Vamos a sacarla Vienen aquí unos diurex Y la voy a sacar Ok, así Y básicamente El empaque es exactamente el mismo Tiene el mismo diseño Y es una paleta Relativamente chiquita No es súper grande Es pequeñita Como fácil de traer a la mano Eso me encantó Y bueno La estoy abriendo yo Y ustedes no la van a ver Ok Si abrimos Se ve así Ok Así Espero lo vean Porque no quiero que se refleje El espejito Ustedes lo estarán viendo De cerca ahorita Súper bien de cerca Déjenla Veo yo ¡Uy! Los tonos ¡Qué bonitos! Los tonos son Súper Súper bonitos Y tiene un espejito Bastante Bueno de tamaño Así que no voy a utilizar Mi otro espejo Que ya está medio feo Voy a poder usar este aquí Me encanta que gravita Por tonos moraditos Lilas A mí esos tonos me encantan Y tiene algunos tonos Que sirven como Un poquito más de transición El tono Firewall Son súper bonitos Aquí les dejaré un clip Con todos los swatches Para que los vean de cerca Y se den una idea De cómo pigmentan Aquí tenemos los swatches Estos corresponden A la primera línea Que señalé El primero Online Digit L8R Que intuyo Que significa Later Firewall New Wave La segunda línea Realist Culture Electric Pixel XOXO XOXO Abrazo Beso Abrazo Beso La tercera línea Y última Thrilla Que este de verdad No sé qué signifique Lo busqué Pero no sé Teal O TTYL Rebet Enigma Y Decode Por cierto Les quería comentar Que los pigmentos Como son pigmentos Prensados Dejan bastante manchados Los dedos Con los swatches Y los párpados También hay que tener cuidado Yo es la primera vez Que voy a probar Unas sombras De esta marca He oído que son muy buenas Los empaques me encantan Son de lo más bonito Por cierto Tiene igual su acetato El plastiquito Que viene protector No tiran estos acetatos La verdad Si hacen manualidades Como yo Este tipo de cositas Sirve un montón Y si no lo van a seguir Dejando aquí Porque les estorba O por lo que sea Guárdenlo Se pueden hacer cosas bien bonitas Luego les grabaré un video Si quieren ver un video Donde reciclemos Estos acetatos Me lo pueden decir en los comentarios Hay un montón de ideas Y no los tiren Ok bueno Vamos a empezar Pero antes Les quería decir Por lo que les dije En el principio Que soy muy inmensa Que yo ya había comprado Paletas de Perplex Hace Ya un tiempo Si no vieron El otro haul Anterior al que les acabo de dejar Que se los dejaré por aquí Les mostré Muchas paletas Que había comprado Y les dije Que íbamos a estar Checándolas en el canal Problema No sé Qué pasó ahí Grabé otros videos Y los dejé un poquito de lado Probando exactamente Las paletas Entonces Tengo estas otras dos de acá Ya son tres Esta es la paleta de sombras Esta es de iluminadores Y desde ese entonces Desde ese video No he probado estas paletas Y me he quedado Con las ganas de probarlas Pero yo soy una loca Que siempre quiere probarlo Con ustedes Entonces Si no lo pruebo en el canal Con ustedes No lo pruebo en mí Yo sola Entonces Esta es la colección pasada Que salió Pero si la quieren ver Me encantaría Hacer una reseña Y me lo dejan en los comentarios Si quieren ver esta colección Que tiene los iluminadores Y la paleta Esta paleta Me encanta su empaque Súper bonito Pero bueno Nada más les digo eso Porque soy media tonza Y no lo grabé en su momento Y ya sacaron Esta otra nueva Y otra más Pero Lo siento Déjenme ver un poquito Qué look Pienso hacerme Con estos tonos Y regreso Para que ahora sí Vayamos probando Cada una de las sombras De este look Y a ver qué tal Que la verdad Se ve muy bonita Y espero hacer un look Muy padre Con estas sombras Me acerqué un poquito Espero se vea bien No sé cómo se vea Mi cámara no tiene Esa pantalla Que se voltea Y puedes verte Entonces No sé Espero que se vea mejor Porque voy a estar aplicando Las sombras Y quiero que lo vean Más de cerquita Lo que voy a estar haciendo Es aplicar Como primer de sombras Un corrector Que es el de Wet n Wild Este de aquí En el tono Light Medium Beige Lo utilizo un montón de veces Porque me gusta mucho Y simplemente voy a aplicar Un Ay Fue mucho Y voy a aplicar poquito Y pigmentó bastante bien En mi mano Obviamente yo Los swatches de la paleta Se los voy a hacer Después de que haga el maquillaje Yo ahorita Por primera vez Estoy viendo Cómo pigmentan Y wow La primera sombra Me encantó Ahorita me veo Súper graciosa Pero me fui a poner Estas cintitas Porque quiero hacer Un look más marcado Y también me recogí El cabello Ya saben que Las únicas Pincitas que tengo Son estas No he encontrado Las moradas Hubiera estado genial Encontrarlas Para este video Pero no las encontré Este cintito Washi tape Ya quité el adhesivo Para que no haya ningún problema Y no me vaya a lastimar Esta zona Y pues bueno Voy a empezar colocando El tono Tile O teal Momento Nada de teal Ni nada de teal Esta palabra Es una abreviación TTYL Que significaría En inglés Talk to you later Pero es que No es fácil de adivinar Así que lo investigué Lo siento Con una brochita De barrilito Esta de aquí O de lápiz Y pigmenta muchísimo En mi brocha Eso si lo puedo ver Tiene mucho pigmento Y vamos a ver que tal Voy a verificar Que no se me hayan hecho pliegues Y le voy a llevar Por toda mi cuenca El pliegue de la cuenca Oh wow Pigmenta muchísimo Y primero lo coloco así Porque después lo voy a difuminar Y no va a haber problema De que quede como Muy potente el tono Y ahora voy a tomar El tono New Wave Con esta otra brochita Y la voy a llevar Por encima De esa línea Que hice Igual haciendo Otra línea Pero encima De esta manera Y eso de alguna forma Me va a permitir Que se difuminen Entre sí Estos dos tonos Como ven Si voy a hacer Un look bastante dramático Porque Quiero probar La mayoría De las sombras Y ahora con otra brochita Voy a ir difuminando Esos dos tonos Entre sí Y hacia afuera Para que no se quede Tan marcada La línea De donde termina Y donde empiezan Estas sombras Y la verdad Que se difuminan Bastante bien Algo así Se ve súper dramático Va a ser súper dramático Ahora estoy pensando Que quiero cortar La cuenca Para poder poner Más colores Y probar Todos los que tengo Aquí O en su mayoría Voy a utilizar Un pincel chiquito Y un corrector De Wet n Wild Que es más claro Que el que utilicé En el primer paso Y este que voy a utilizar Ahora es en el tono Light Ivory Voy a utilizar Una brocha más chiquita Como de lengua de gato Para poder hacer El corte Lo siento Lo siento Pero creo que estoy Fallando bastante Con el micrófono En este video Pero aún no me acostumbro Es nuevo para mí Entonces si de repente Está el micrófono Y de repente Está el sonido De la cámara Lo siento Una vez que hice El corte Ahora voy a posicionar El tono Rebot En esta linecita De aquí Que dejé Como ven Estoy utilizando Una brocha plana Y lo voy a llevar Un poquito Hacia la V externa Del ojo Y tampoco quiero Que sea como Súper perfecto Nada más que se marque así Y ahora lo voy a difuminar Con el tono Con el tono Pixel Aquí lo voy a poner Entre esto y esto Y esta partecita La voy a dejar libre Porque quiero colocar El tono XO XO Y lo voy a poner aquí Justo donde terminó El otro moradito Voy a utilizar el tono Thrilla Y lo voy a colocar Justo aquí Wow Se ve súper bonito Vean ese brillo Es como duocromático Se ve súper bonito Oh Qué bonito se ve Ok Bueno Ahora voy a tomar El tono Y ahora voy a tomar El tono New Wave Otra vez Y la partecita que sobra Ahí lo voy a colocar Y para retocar Voy a volver a tomar El tono De Thrilla Y lo voy a poner En medio De esta manera Y voy a retocar Un poquito El morado Y el rosa De arriba Y bueno Me voy a hacer El otro ojo Porque se me acabó El espacio De mi cámara Pero algo así Quedarían los dos La verdad que me encantó Me voy a quitar Estas pinzitas Porque en ya Au Espérenme Au Ahora lo que me falta Es seguir con la parte De abajo Para eso voy a utilizar Los mismos tonos Que utilicé En la parte de acá Antes de hacer El corte De la cuenca Voy a utilizar Teal Y lo voy a llevar Por abajo Y luego voy a tomar El tono New Wave Y lo voy a poner Igual aquí abajito Y lo mismo Del otro ojo Los voy a intentar Difuminar Un poquito Entre sí mismos Parece que tengo ojeras Pero no Y bueno Simplemente voy a ponerme Máscara de pestañas Pestañas postizas Porque esta vez Sí que lo amerita A dar unos retoques Y regreso con ustedes Para que vean El look completo Y a ponerme Un labial Que va a ser morado Seguramente Y pues bueno Algo así quedaría Con pestañas postizas De verdad que Me encanta Como se podrán Dar cuenta Es súper diferente Un look Sin pestañas postizas Y con pestañas postizas Y cuando es así dramático De verdad que le van Perfecto Solamente adherí En la línea de agua Este delineador De Bisú Morado En el tono 20 Que es waterproof Y para iluminar El lagrimal Tomé el tono Realist Y la verdad ya En conjunto Se ve súper bonito Solamente apliqué Las pestañas postizas Me encanta Es de lo más bonito Me encantó este look Tenía mucho tiempo Que no jugaba Con colores así Tan potentes Y me encantó esta paleta De verdad Tiene una pigmentación De 10 Parece de alta gama El diseño está muy bonito El empaque está precioso Me encanta Si a ti te gustan los tonos Como a mí Y estás bien loca Y te encanta El morado Y tonos así fuertes Esta paleta está genial Para ti De verdad que No te vas a decepcionar Es muy fácil de manipular Está de tamaño bonito El empaque es súper padre Se lo repito mil veces Porque eso se valora muchísimo Me encantó Me encantaría saber en los comentarios Si es que a ti te gustó Este video Si te gustó esta paleta Y principal Si te gustó el look Que hice para este video Apenas soy un poco nueva Reseñando paletas Entonces si algo no les gusta mucho O si algo se ve mal Fallo de repente con el audio Lo siento Apenas ando aprendiendo En este mundo De hacer reseñas de paletas De sombras Pero me encantan Recuerda que si te gustaría La reseña de estas paletitas También de Powerplex Que ya tiene tiempo que salieron Me la digas en los comentarios A mí me encantaría saber Y les hago una reseña De estos productos Por aquí te estarán apareciendo Todas mis redes sociales Para que vayas Y las cheques Y estemos en contacto Recuerda que estoy más al pendiente En Instagram Así que por ahí Platícame cositas Luego les hago encuestas De qué videos quieren ver Recuerda darle un me gusta Súper grande a este video Si es que te gustó Y suscríbete En el botoncito de aquí abajito Si es que te gustó este video Y no olvides Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube te avise Cada que subo un nuevo video Porque si no No te va a avisar Y pues bueno Sin más que decirles Y agradeciéndoles Siempre 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 Todo su apoyo Nos vemos en la próxima Adiós Y pues bueno Estos son los 20 segunditos Que tienes para irte Y suscribirte a mi canal Secundero Que es Describebook Y está buenísimo A ese también suscríbete Y YouTube Te estará recomendando Dos videos especiales Para ti Aquí abajito Así que ve Checalos Y suscríbete A mis dos canales Aquí te espero Ya Bueno Nos vemos en la próxima Adiós